bienvenidos a tu canal willyverse 67 recuerda darle en suscribirse me gusta y la campanita es muy importante para el canal para seguir creciendo y mejorando misiones de la semana 11 puras misiones con la araña con las dos arañas que hay en fortnite reúne los lanzatelarañas de spider and person cómprale un objeto a higüen colúmpiate hasta en una barra de rizamiento con el lanzatelaraña de spider man verso golpea a un oponente mientras está en el aire y colúmpiate diez veces con el lanzatelaraña de spider man verso es muy fácil él les muestra la ubicación donde está la arañita ya cambió de sitio en esta casa a su derecha aquí se baja y completan dos misiones de una que reúne el lanzatelaraña de spider man verso y se lo compran y al comprar un objeto pues le vale la otra misión eso sí se abren de una porque se está bajando mucha gente inmediatamente se la valen aquí pueden hacer este de la barra de rizamiento pero como hay tanta gente es mejor abrirse y irse para esta zona de los árboles para ir y hacer la otra misión colúmpiate diez veces con el lanzatelaraña de spider man verso antes de aterrizar sólo tienen que desplazarse no aterrizar y aquí se presta esta zona para hacer esta misión tranquilos y que no los pelen ya después se pueden regresar y pueden hacer la otra de la barra de rizamiento en sí son muy fáciles las misiones la pueden hacer en la misma partida aquí como ven ya la completamos pero como no tenemos escudos nos toca estar pilas tenemos el escudo y nos vamos a cargarlo ya podemos aguantar un poco más y nos vamos a buscar la barra de deslizamiento como ven ya llevamos tres completadas yo soy bastante malo para esas barras de desplazamiento pero igual vamos a hacerlas casi nunca las uso realmente solo debes montarte en una de esas barras y listo misión completada relativamente es muy fácil sobre todo para esos jugadores buenos que les gusta mucho hacerse en esta zona y otra vez las misiones es golpear a un oponente mientras está en el aire si no tienen que tener la hoja cinética y hacerle daño listo, me voy a la completar aquí nos pelaron pero listo, misiones completadas y ahora sí se quedará un poco más dos y Gracias.